Gringo, cántanos una porquita, le decían sus paisanos Gringo, dale con la pan, me deja, te queremos que bailar Cuando el gringo con su paso lento se acercaba a los demás Y cantaba su canción de lejos, más de uno vi llorar En sus ojos la celeste herida de Polonia sin cerrar Les dolía tanto como el día que llegaron de ultramar Y cuando el gringo comenzaba el baile, comenzaban el ritual Cada golpe de la pandereta, grito a grito hacía notar Gringo, no te calles todavía, que la noche no ha pasado Gringo, dale con la pandereta, canta solo una vez más El más viejo de una silla baja como herido en la mitad Mascullaba su tristeza lejos del clamor de los demás En el fondo de la pista estaban las mujeres sin hablar Se envolvían sus pañoletas, amagándose al compás Y los niños como si entendieran las razones del ritual Silenciosos y respetuosamente, se quedaban a mirar Gringo, no te calles todavía, le decían los polacos Gringo, dale con la pandereta, canta solo una vez más Tarde se acercaban una mesa hasta el centro del lugar Para que a ella se subiera el gringo con un salto al terminar Y después como si les pesara cuerpo y alma en el andar Regresaban a sus mujeres que seguían ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!